Mediante un comunicado a toda la comunidad estudiantil y docentes y administrativos de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, se informa que han transcurrido 120 días y se han observado de las intimidaciones, agresiones y hostigamiento por parte de la maestra Abril Ávila Zúñiga y su equipo de trabajo, las cuales no han cesado y lejos de querer llegar a una solución. Lo único que se ha corroborado es su incapacidad para el buen manejo de relaciones humanas, que debería poseer cualquier persona que ostente el cargo de directora. Ante esto, se informa que por lo anteriormente descrito y la firmeza en la primera y única petición que se ha hecho desde el día 9 de enero del presente año, los inconformes piden la renuncia del cargo de la directora Abril Ávila Zúñiga a la dirección de la facultad. Se informó la mañana de este lunes 8 de mayo que las instalaciones se mantendrán cerradas hasta nuevo aviso, situación que pudimos corroborar al encontrarnos en el lugar con unas instalaciones totalmente cerradas y la falta de clases para los alumnos. Se habla que los estudiantes preparan ya una movilización con el objetivo de retomar las actividades en las aulas, mientras que la inconformidad al interior de la facultad se mantiene. Con la edición de Gerardo Luna, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.